Los caporales La danza de los caporales es una danza desprendida de los negritos que representa al mulato convertido en capataz que vigilaba a los negros que al arrenegar de su raza se convertían en verdugos con látigo en mano Conjunto folclórico Zambos Caporales fundado el 15 de mayo de 1976 ¡Gracias! 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 ¡Samos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!